La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha estado hoy en La Rioja. Se ha reunido con la presidenta Concha Andreu y ha hablado sobre un nuevo impulso a uno de los grandes proyectos riojanos, el Valle de la Lengua. Calviño ha afirmado que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económico, el PERTE, anunciado hoy por Pedro Sánchez y ligado a la lengua española, se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y buscará que la inteligencia artificial piense en español. La ministra se ha reunido también con los empresarios riojanos y ha visitado el Instituto Cosme García en la capital. ¿Qué tal? Buenas noches. Calviño ha destacado la importancia del proyecto anunciado esta misma mañana por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que bajo el nombre del español, Valle de la Lengua, quiere aprovechar el gran activo del castellano. En breve vamos a aprobar el Consejo de Ministros y lanzar así un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, lo que se conoce como un PERTE en español, Nueva Economía de la Lengua. Y el proyecto del Valle de la Lengua que ha venido impulsando la presidenta de la Rioja, el gobierno de la Rioja, puede tener un buen encaje en este nuevo PERTE. Tras 18 meses de cierre, ayer las discotecas abrían sus puertas después de que la Rioja pasara al nivel 1. Verjas arriba y largas colas a la espera de poder entrar y disfrutar de una noche de baile con los amigos. El Gobierno riojano ha animado hoy a los jóvenes agricultores a solicitar la ayuda directa del Ticket Agrario, que ya ha recibido 17 solicitudes y que busca convertir el medio rural en un territorio de oportunidades. Enseguida les contamos en qué consiste. Tener alcaldes y concejales más preparados y facilitar que realicen mejor su labor es parte de los objetivos que persigue el Plan de Formación de la Federación Riojana de Municipios. Cursos dirigidos a mejorar sus habilidades tecnológicas, personales y de gestión. Un plan que en esta edición se va a realizar en formato online y que ha sido financiado por el Gobierno regional con 25.000 euros. Ya noten esta fecha. Del 8 al 10 de octubre vuelve Logrostock al Paseo del Espolón de Logroño. Participan 142 stands de 23 sectores diferentes, con ropa, peluquería o decoración, entre otros. Este año no habrá hinchables para los más pequeños, pero sí ludotecas. Sí podrán estar entretenidos mientras los mayores aprovechan para conseguir alguna que otra gamba. Y les contamos que esta mañana Félix Revuelta acudía al centro de día de Proyecto Hombre La Rioja para firmar el convenio de colaboración por el que Nature House aporta 30.000 euros a la entidad, a fin de apoyar la prevención en adicciones. Y Félix Revuelta, que ha aprovechado su visita para realizar la tradicional foto también de la familia blanca y roja, se ha mostrado contrariado por la falta de avances en la construcción de la Ciudad Deportiva y fiel a su estilo, ha presionado al Ayuntamiento con la amenaza de abandonar este proyecto. De todo ello les hablamos en los próximos minutos. Antes nos trasladamos a la mesa del plató de Punto de Encuentro, Óscar, porque hoy estás acompañado por una de las protagonistas más importantes de la actualidad de este día. Gracias María. En 30 minutos volvemos con el desarrollo de esos titulares, porque precisamente hasta entonces vamos a hablar con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Ha tenido una intensa jornada de reuniones hoy en Logroño y nos acompaña ahora en el plató de Punto de Encuentro en la Siete. ¿Qué tal? Buenas noches, vicepresidenta. Buenas noches. Bueno, una jornada intensa, como le comentaba hace un instante, tan intensa que ha estado toda la mañana en La Rioja, en reuniones con empresarios, reuniones, una visita a un centro educativo y también con la presidenta. ¿Con qué, sin entrar en detalle, ahora para empezar, con qué sensaciones se va? Una sensación muy positiva, porque este es uno de los motores de la recuperación económica en nuestro país. La Rioja es una comunidad con un tejido productivo muy diversificado y he tenido ocasión de conocer de primera mano la realidad sobre el terreno, tanto del mundo empresarial, visitar un centro de formación profesional e interactuar con los jóvenes. Me voy a trabajar y reunirme con la presidenta de La Rioja, con Chandreu, y profundizar en la cooperación para el despliegue del plan de recuperación. Así que, un día muy productivo y me voy con muy buena sensación. Hay muchas expectativas, lógicamente, en la recuperación económica de nuestro país. Las cifras, más o menos, lo avalan, pero quizá está siendo un poquito más lenta de lo que se pensaba en un primer instante. No sé a qué puede deberse esa circunstancia. Bueno, está claro que 2021 está yendo de menos a más. Dese cuenta de que empezamos el año, no solo con la tercera ola de la pandemia, sino también con fenómenos meteorológicos bastante catastróficos y que tuvieron un impacto negativo sobre la recuperación económica. Pero ya a partir de marzo vimos que con el despliegue del plan de vacunación estaba ya tomando cuerpo esa recuperación y que se ha ido acelerando en esta segunda parte del año. Y las perspectivas para 2022 son muy positivas. No, no, la recuperación está en marcha, es intensa y, como le decía, todo el mundo piensa que España va a ser uno de los motores de la recuperación en 2022. Por tanto, ese pequeño desajuste que aparece en los trimestres respecto a la previsión de crecimiento es una cuestión meramente coyuntural. A nosotros nos sorprendió cuando el Instituto Nacional de Estadística sacó su previsión del segundo trimestre. Le confieso que nos sorprendió al alza y por eso yo dije vamos a ser prudentes, no revisamos al alza nuestras previsiones. Al final ha habido una corrección que sorprende a la baja. Yo creo que hay que ser prudentes pero también evitar bandazos. Cuando vemos una tendencia clara, como le decía, de que el año está yendo de menos a más y la perspectiva es positiva. Supongo que hoy que ha estado con muchos empresarios en el Museo Burt, en La Rioja, habrá servido ese contacto, aunque es pequeñito, pero para tomar el pulso a su estado de ánimo. No sé si le habrán transmitido ánimos o también le han trasladado quejas. No, me han transmitido, en primer lugar, la constatación de la recuperación que está llegando ya a todos los sectores productivos, que es una realidad sobre el terreno. La preocupación por la falta de suministros de algunos inputs esenciales, por ejemplo, el tema de los chips y también la subida de los precios, que es un tema que nos preocupa a todos, evidentemente, y que cuanto antes espero que se resuelva ese desajuste entre la oferta y la demanda que se está produciendo a nivel mundial. Y sobre todo hemos hablado del plan de recuperación, porque nuestro objetivo es que llegue a todas las empresas grandes y pequeñas, a todos los territorios, a todos los ciudadanos, y tenemos que asegurarnos de que sobre todo las pymes tienen acceso a toda la información, apoyándonos también en el servicio de las comunidades autónomas. La Rioja ha puesto en marcha un equipo y va a reforzarlo justamente para llegar a todas las empresas, las delegaciones del gobierno, y asegurarnos así, como decía, de que el plan de recuperación se siente en toda España. Hablaremos, por supuesto, de los planes de recuperación, porque hay muchos puestos sobre la mesa, sobre todo desde las comunidades autónomas, pero no le han dicho algo, por ejemplo, que usted ha hablado ahora de pymes, no le han dicho algo de la luz, no están preocupados por la factura de la luz, porque, bueno, pues a lo mejor las grandes empresas menos, pero una pyme, los autónomos, en este país hay muchísimos autónomos para los cuales que la factura de la luz de su negocio, de su restaurante, aumente de mil euros a dos mil euros en un mes, pues quizá la cifra, la cuantía, hablando de millones de euros, es nimia, pero hablando de un negocio, de un autónomo, mil euros al mes de luz más, es preocupante. No le comentan. Vamos a ver, no hemos hablado mucho de este tema hoy, pero no hace falta que me señalen la preocupación, porque evidentemente ese es un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho desde el gobierno. Desde hace tres años hemos puesto en marcha esa transición verde, esa transición energética, para tener cuanto antes la energía más limpia y más barata posible, porque la buena noticia es que las energías de fuentes renovables, el sol, el viento y el agua, no solo son las más limpias, son también las más baratas en este momento, así que cuanto antes hagamos esa transición y cuanto más aumente la penetración de estas energías, pues más barato será también el suministro y esto es fundamental para los hogares y para las empresas. Pero en medio de esa transición nos hemos encontrado con este fenómeno del aumento de los precios del gas en los mercados internacionales, el mercado de los precios del CO2, es un fenómeno global, está afectando a toda Europa y de hecho España ha sido quizá el primer país que ha puesto el tema en la agenda europea, pero veo cada día que se van sumando los Estados miembros que piden que se busque una respuesta a nivel europeo, porque fíjese, la experiencia de las vacunas creo que es muy ilustrativa, cuando hablamos con una sola voz pues tenemos más fuerza en las negociaciones internacionales, no hubiéramos podido desplegar este plan de vacunación si la Unión Europea no hubiera comprado de forma centralizada las vacunas y creemos que lo mismo tenemos que hacer para negociar con los grandes suministradores de gas y que tenemos que repensar un poco la regulación porque esta transición ecológica con unos objetivos ambiciosos en 2030 y en 2050 tiene que ser una transición justa, tenemos que asegurarnos de que los ciudadanos y las empresas acompañan este proceso y que los beneficios de este proceso llegan también a los ciudadanos y a las empresas y en eso estamos, en proporcionar respuestas de corto plazo eficaces para estabilizar el precio de la factura eléctrica pero sin perder de vista también el objetivo a medio plazo que es hacer esta transición para tener la energía más barata y más limpia cuanto antes. Lo que normalmente se suele llamar trabajar con luces largas, lo que pasa es que al ciudadano lo que le pesa es lo que le llega a final de mes cada día los recibos a sus cuentas bancarias. ¿A corto plazo hay alguna medida más que pueda llevar a cabo el gobierno más allá de la bajada del IVA que de alguna manera casi ha quedado sin ser muy efectiva debido a la evolución del precio del megavatio? Bueno hemos tomado varios paquetes de medidas que son muy potentes, realmente estamos actuando sobre los tres componentes de la factura eléctrica, hay una parte que es el suministro de electricidad y ahí hay que tener en cuenta que dos tercios de los ciudadanos tienen algún tipo de tarifa plana o acuerdo a largo plazo que en principio amortigua el impacto de ese precio mayorista que es el que sale todo el tiempo en los medios de comunicación pero que no es automáticamente traducido en la factura. Estamos actuando sobre los cargos, los costes de funcionamiento de todo el sistema eléctrico aprovechando los ingresos de los mercados de CO2 reduciendo o aprovechando los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y luego en tercer lugar el tercer componente de la factura que es los impuestos y ahí hemos bajado no sólo el IVA, también el impuesto especial de electricidad, todos los impuestos que afectan a la electricidad. Nuestro objetivo es terminar el año con un precio estable más o menos igual que el que tuvimos en 2018 pero evidentemente la evolución de los mercados internacionales trasciende, excede de lo que se puede hacer desde un gobierno individual y por eso estamos movilizando también a la Unión Europea para dar una respuesta coordinada y una respuesta que sea eficaz a nivel global. Usted tiene la cartera de Economía, Asuntos Económicos pero en su departamento también tiene un peso importante la digitalización. Esa palabra a veces se traba vicepresidenta. Tiene un peso importante como que es en torno al 30% del presupuesto. ¿Es un término que no termina de ser del todo todo lo popular que necesitaríamos en una sociedad como la española que tenemos que progresar todavía en esa materia? Es muy buena pregunta y además se lo agradezco porque normalmente las entrevistas se quedan todas cubiertas por los temas económicos y nadie atiende a que efectivamente el Ministerio es responsable también de la transformación digital y que es una parte consustancial de la economía. Por eso es tan importante que esté en el mismo Ministerio y vamos a dedicar efectivamente casi un 30% de las inversiones del plan de recuperación a impulsar esta digitalización. Mire, es un proceso imparable. Es un proceso que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la pandemia cuando todos hemos pasado a acceder a los contenidos audiovisuales, a vernos con nuestros seres queridos a través de las pantallas, a trabajar a través de las pantallas también. Nos hemos dado cuenta de qué importante era tener las redes de telecomunicaciones tan sólidas que tenemos y también qué importante es tener la capacidad para actuar en la nueva realidad digital. Y esta aceleración yo creo que no es reversible y tenemos que asegurarnos de que los ciudadanos tienen la capacidad de trabajar y vivir y tener y acceder a los servicios públicos en el ámbito digital, que seguimos reforzando nuestras infraestructuras y desplegando el 5G, que se digitalizan las pymes. Estamos justamente terminando un programa de inversiones muy importante de 500 millones de euros para las pymes de más de 10 trabajadores en esta primera fase, para impulsar el que accedan a estas nuevas tecnologías digitales para su gestión interna, para la relación con los clientes, que aumenten su tamaño, su productividad y por tanto su crecimiento futuro. Esto es una parte absolutamente fundamental y yo creo que tenemos que verlo de forma positiva en el sentido de que es un cambio que se está produciendo en todo el mundo, pero España está particularmente bien situada para beneficiarse y aprovechar las oportunidades que nos da esta revolución tecnológica. Porque usted, posiblemente del Consejo de Ministros actual, puede ser la persona que más conoce Europa, tiene una dilatada trayectoria en Bruselas. El español, tanto el empresariado como el ciudadano de a pie, quizá ha pecado, y no sé si sigue pecando todavía, de que es demasiado analógico, mucho más analógico que digital respecto a otros países de Europa. Pues lo cierto es que España suele estar en los primeros puestos de los rankings de digitalización en algunas categorías, por ejemplo las infraestructuras, la conectividad digital, también la digitalización de las administraciones públicas, todos lo conocemos en el ámbito sanitario, la agencia tributaria, estamos muy avanzados. Sin embargo, solemos aparecer por debajo de lo que nos correspondería en dos indicadores. Uno, digitalización de las empresas, sobre todo las pymes, y otro, capacitación digital del conjunto de la población. Y por eso, va a ser una de las inversiones más importantes del plan, la que capacite a los jóvenes, pero también a nuestros mayores, que cada vez necesitan más esa inclusión digital para acceder a ver a sus familiares o a acceder a los servicios públicos. Y, sobre todo, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Hoy, justamente en La Rioja, que he visitado un centro de formación profesional, la verdad que ha sido muy emocionante ver a los niños, a los chicos jóvenes, que están siendo formados justamente en esa nueva economía digital. En el ámbito de la robótica, en el ámbito audiovisual, de todo ese nuevo mundo, que es donde se van a crear los puestos de trabajo de calidad, y tenemos que asegurarnos de que todos los ciudadanos pueden beneficiarse. Sí, precisamente le iba a comentar que, a lo mejor, lo que nos falta es información y, sobre todo, formación. Esa capacitación a la que hacía referencia que ha visto en el Instituto de Formación Profesional en el que ha estado hoy. Que, por cierto, ayer la Reina Leticia también estuvo en ARO, en otro centro de formación profesional. No sé si... No creo que sea coincidencia, pero a lo mejor sí que es un mensaje sobre la formación profesional. Sí, no nos habíamos coordinado. Yo había organizado esta visita antes de saber que venía Su Majestad con la Ministra de Educación, que ha estado también ayer inaugurando el curso, pero yo creo que el mensaje es doblemente claro. La formación profesional es uno de los grandes ámbitos, uno de los ámbitos que tenemos que modernizar, invertir, reforzar de cara al futuro. Porque es clave. Los jóvenes con un título de formación profesional tienen menos paro, tienen prácticamente un 100% de empleo en algunos ámbitos, por ejemplo, los que estamos hablando de todas estas nuevas tecnologías, datos, inteligencia artificial, robótica, electrónica, ¿no? Y, por tanto, tenemos que apostar por este refuerzo de la formación profesional. Yo creo que se ha avanzado mucho en estos tres años, pero en los próximos tres tenemos que dar un gran impulso a esta capacitación porque, en realidad, es abrir oportunidades a las nuevas generaciones, es darles un futuro. Lo que pasa es que llevamos muchos años en ese intento de darle a la AFP una categoría distinta. Yo, bueno, pues, en mi edad yo he conocido muchos años ya en los que los gobiernos sucesivos han estado en ese mismo intento. Y, sin embargo, parece muy difícil quitarle la etiqueta de patito feo a la AFP. Parece como si fueran unos estudios inferiores a los universitarios. Un gran error. Bueno, a lo mejor somos el primer gobierno que lo que estamos es haciendo lo que decimos. Porque no solo hemos dicho que la AFP es una enseñanza de primera clase y que tenemos que dignificarla y ponerla en el nivel que le corresponde. Es que llevamos tres años modernizando todo el catálogo de la formación profesional. Cada consejo de ministros hemos ido modernizando el catálogo. Son esas noticias que nunca ocupan los titulares, pero son las de verdad importantes. Aprovecha, aprovecha. Hemos renovado todo el catálogo de la formación profesional, que estaba francamente obsoleto. Hemos estado invirtiendo en formación de profesores. Vamos a aumentar las plazas de formación profesional en 200.000 en estos años. Ya hemos aumentado 120.000 en estos últimos dos años, junto con las comunidades autónomas. Estamos apostando por la modernización también del equipamiento. Y yo creo que está claro, hemos lanzado, perdón, ya está en el Parlamento la ley de AFP, justamente para impulsar la formación profesional dual, la que proporciona una práctica con las empresas. Por cierto que La Rioja está bastante avanzada, justamente en los convenios con todo el tejido productivo para la formación de los jóvenes. Es decir, que nosotros no estamos solo hablando, es que estamos haciendo, y aunque se trata de una cuestión que no cambia de la noche a la mañana, yo soy de los convencidos en que de aquí a tres años vamos a ver el resultado de esta política que hemos ido haciendo con paciencia y perseverancia, sin prisa, pero sin pausa desde hace tres años. Bueno, al menos le puedo decir que desde el punto de vista de la promoción de la AFP, le puedo aportar el dato, por si no lo conoce, de que para el curso 2021-2022 hay un aumento del 6% de las matriculaciones en este tipo de estudios en La Rioja. Algo sin duda positivo, me imagino que le alegra. Otra cuestión, otra reunión de las que ha tenido hoy en su paso por Logroño, una reunión con la presidenta de la comunidad, con Conchandreu. Ayer usted remitió una carta a los presidentes de las comunidades autónomas en las que él les pedía que concretaran, no sé si eso quiere decir que no se fueran por las ramas, que concretaran tres proyectos, los tres proyectos fundamentales que quieren que se financien con fondos europeos. ¿Qué le ha dicho la presidenta de La Rioja? Bueno, con la presidenta de La Rioja yo me veo con mucha frecuencia. Ha estado viendo, no solo viéndome a mí, sino a todos los ministros competentes, y por tanto yo ya estaba bastante bien informada de cuáles eran las prioridades para la presidenta. Pero lo cierto es que en el conjunto de comunidades autónomas nos han llegado cientos, no sé si incluso miles de proyectos, ¿no? Y claro, necesitamos ahora, que empezamos en la fase de despliegue de todos estos proyectos estratégicos, tenemos que tener un buen mapa de cuáles son las iniciativas que vamos a desplegar en todo el territorio español, pues para evitar duplicidades, para coordinar la acción de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Para evitar que los recursos, al final, no tienen el impacto que queremos sobre toda la economía del país. Entonces, me han dado esa carta a todos los presidentes de las comunidades autónomas, para que ellos, en esta estructura de cogestión, pues también nos marquen cuáles son sus prioridades y podamos articular bien el uso de los fondos, el despliegue de las inversiones. Aunque en el caso de la presidenta de La Rioja, insisto que yo tenía ya bastante claro cuáles eran sus prioridades, y hoy hemos podido en la reunión profundizar en cómo desplegar esos proyectos, cómo cooperar. ¿Cuáles son las potencialidades que usted, desde fuera, ve para La Rioja? Bueno, La Rioja es una comunidad que tiene, como ya he señalado anteriormente, un tejido productivo muy diversificado. Y la presidenta, evidentemente, ha centrado el tiro en cuatro elementos. Uno, el vino, no puede ser de otra manera. Otro, el sector agroalimentario. Y también incluyendo la parte de empaquetaje, de envasado y toda la industria que acompaña a la industria agroalimentaria. La lengua como un activo fundamental. Y luego el ámbito digital. Son proyectos que están perfectamente engranados con lo que es el plan de recuperación. Y ahora tenemos que ver cómo se van encauzando los de las distintas comunidades autónomas, como le decía, para que consigamos un cambio, un salto cuantitativo y cualitativo del conjunto del país. El plan de recuperación es un plan de país. No es un plan para repartir los fondos a las comunidades autónomas y que cada una vaya por su lado. Sino que entre todos, remando en la misma dirección, consigamos aumentar nuestra capacidad de crecimiento y prosperidad futura. Efectivamente, la lengua es uno de los pilares también del plan de transformación de La Rioja, que presentó el gobierno hace ya prácticamente un año aquí en Logroño. Hoy el presidente del gobierno en La Toja ha hecho un anuncio de la creación de un PERTE sobre el español. Evidentemente, La Rioja tiene mucho que decir sobre el español con San Millán. ¿Cómo ve ese proyecto, ese PERTE sobre el español? Ya no solo para La Rioja, sino para todo el conjunto de comunidades que pueden formar parte de él. Sí, además de los proyectos de ámbito autonómico y esa coordinación y ese mapeo de proyectos al que me he referido, hay algunos, un número limitado de proyectos que son estratégicos desde el punto de vista nacional para la recuperación y la transformación económica. El primero que se aprobó por el Consejo de Ministros es el del vehículo eléctrico y conectado. Yo creo que todos somos conscientes de que España es una potencia en la fabricación y exportación de coches. Tenemos que asegurarnos de estar en el vagón de cabeza, en la locomotora de ese proceso de modernización. Igualmente, ya hemos anunciado, el presidente del gobierno ya ha anunciado que habrá otro PERTE en el ámbito agroalimentario, en el aeroespacial y hoy ha anunciado este PERTE en español de la nueva economía de la lengua, porque la revolución digital es una revolución en el ámbito del conocimiento y la economía del conocimiento se produce en una lengua. El español es una de las lenguas más potentes a nivel mundial y tenemos que asegurarnos de que también es una de las lenguas claves para todo el proceso de digitalización y de despliegue de la inteligencia artificial. Y ahí España es una potencia. Por supuesto, la Rioja tiene que jugar un papel en el PERTE, pero igual que otras comunidades autónomas, como Castilla y León, como Castilla-La Mancha, como todo el conjunto de centros que en nuestro país pueden tener un papel importante para que el español esté dentro de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial también piense en español. Este PERTE, por ejemplo, del español es de cooperación entre territorios, afecta a varias comunidades. ¿Cómo es la cooperación interterritorial en España? ¿No cree usted que está poco entrenada? Bueno, yo creo que en los últimos años, y fíjese, en cierto sentido la pandemia ha sido, en este sentido, un elemento que ha galvanizado, que ha impulsado esa coordinación entre las comunidades autónomas. Hemos visto que, por ejemplo, el plan de vacunación ha funcionado extraordinariamente bien y nos ha permitido estar tan cerca del 80% de la población total de España ya con la doble vacuna. Nos pone a la cabeza de los países, los grandes países a nivel internacional. Somos un país líder en este sentido y sin la cooperación con las comunidades autónomas no hubiera sido posible. Y yo he visto, dentro de las reuniones de los presidentes, las conferencias de presidentes, por cierto, que tuvimos una aquí en San Millán, que fue muy importante. A lo largo de este último año y medio, yo he visto cómo va mejorando, cómo se va reforzando la confianza entre los presidentes de las comunidades autónomas. Se dice mucho, hablando se entiende la gente, y es verdad. Cuando un líder de una comunidad autónoma tiene que estar con otro, tiene que escucharle, tiene que entender su punto de vista, es mucho más fácil entender todo lo que nos une. Y este tejido tan fuerte que tenemos en España, que es lo que nos convierte en un gran país. Así que yo confío en que podamos seguir profundizando en esta línea y que para el despliegue de los fondos, de las inversiones del plan, tengamos una cobernanza y una coordinación reforzada entre el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y con el sector privado, porque como le decía, es fundamental que rememos todos en la misma dirección para conseguir un cambio de verdad importante en nuestro país. Lo que pasa es que cuando se habla de cooperación y de cohesión territorial, pues hay muchos españoles que a lo mejor hacen una mueca, como decían, pero es que luego llega Cataluña o el País Vasco, incluso Navarra, y ellos se llevan siempre una porción más grande de la tarta por aquello de que sus escaños valen mucho, valen su peso en oro a la hora de su peso parlamentario y de dar mayorías de gobierno. Mire, este es un gobierno con una agenda para España, con una visión para el conjunto del territorio. Y además yo creo que a lo largo de estos tres años hemos demostrado claramente nuestro compromiso con el conjunto del territorio, nuestro compromiso con la lucha contra el reto demográfico y el reto de la despoblación que asola una parte de nuestro país, y sobre todo nuestro compromiso con que ésta sea una recuperación justa, que no deje a nadie atrás. Y por eso el plan de recuperación no es un plan para impulsar las zonas más ricas o las industrias más potentes o los centros de producción, es un plan de país, es un plan que tiene que llegar a todo el territorio, porque necesitamos que toda España mejore y se alinee con los países más avanzados del mundo. Esa es nuestra ambición y ese tiene que ser nuestro objetivo, con una atención muy especial a la cohesión social y territorial, que es evidentemente una de las marcas de nuestro gobierno. Usted ha sido siempre una política con un perfil muy pragmático. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa filosofía de trabajo, ¿cómo lleva lo de trabajar de la mano de un grupo parlamentario, de un partido de Unidas Podemos, que forma parte de un gobierno con el que en muchas ocasiones entran en contradicción o en una dialéctica un poco extraña? Posiblemente más por parte de Unidas Podemos que fuerza al gobierno, posiblemente a algunos posicionamientos que no son a lo mejor tan naturales del Partido Socialista y a lo mejor ni siquiera de usted como responsable de asuntos económicos. Nosotros, el gobierno liderado por el Partido Socialista es un gobierno progresista. Y yo siempre me remito a los últimos tres años porque no es esta legislatura. Llevamos tres años con una agenda de política económica que tiene responsabilidad fiscal, que tiene justicia social y que tiene reformas estructurales mirando al futuro. Esa es nuestra agenda de política económica, que es una agenda progresista. El compromiso que tenemos con mejorar las condiciones laborales, mejorar los salarios, mejorar la productividad, mejorar la educación, mejorar la economía de los cuidados, las oportunidades para los jóvenes, las familias, la igualdad de género, esas son las prioridades de nuestro gobierno. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Muchas veces se magnifican o hay quien incluso puede tener interés en dar la sensación de que el impulso viene por otro lado o que hay presiones. Pero lo cierto es que nuestro gobierno está comprometido con esta agenda y yo personalmente llevo toda mi vida luchando por estos objetivos que son los que creo que pueden ayudarnos a construir un país mejor. Y luego, yo ya bajando a la realidad diaria, dos reflexiones. Una es que los gobiernos de coalición son lo normal en los países de nuestro entorno. Fíjese, Alemania, las elecciones que acaban de tener lugar y la perspectiva de un gobierno de coalición. Lo mismo ocurre en Holanda, en Bélgica, en todos los países de nuestro entorno o prácticamente todos. Los gobiernos de coalición son lo normal. Es verdad que es la primera vez que lo tenemos en democracia en nuestro país a nivel del Estado. En las comunidades autónomas sí que ha habido. Entonces, pues hay que tener un proceso de aprendizaje y de adaptación por parte de los medios de comunicación, por parte de los ciudadanos, pero a mí no me parece chocante esta perspectiva. Y además, en todos los gobiernos hay distintos puntos de vista. Lo segundo es que yo lo que hago es centrarme en lo que de verdad me parece importante, en lo que creo que afecta a los ciudadanos y tratar de evitar cualquier tipo de falsa controversia, especulaciones, rumores, porque creo que no aporta nada a mejorar la convivencia en nuestro país y a lograr nuestros objetivos en los que estamos muy centrados. Hablaba hace un momento de las elecciones en Alemania. ¿Cómo se imagina una Europa sin Merkel? Sí, realmente estas elecciones han sido muy trascendentales, porque la canciller Angela Merkel ha tenido un papel muy importante en Europa. ¿A usted la apoyaba para ser presidenta del Eurogrupo? Sí, sí, Alemania me ha apoyado. Realmente tengo muy buena relación tanto con la canciller como con la ex canciller, como con el futuro canciller alemán, espero, Olaf Scholz, que ha ganado las elecciones, que es el ministro de Hacienda y que es una persona con la que tengo una muy buena relación personal y que desde el punto de vista europeo ha tenido un papel clave. Yo siempre lo digo, si no hubiera sido él el ministro de Hacienda, difícilmente hubiéramos podido tener toda la red de seguridad que se ha desplegado desde marzo del año pasado. Difícilmente hubiéramos tenido el plan de recuperación y, en definitiva, difícilmente hubiéramos podido articular una respuesta a esta crisis sanitaria como la que estamos teniendo. Una respuesta que es totalmente distinta y una salida completamente distinta de la que tuvimos con la anterior crisis financiera. Eso creo que todos se lo debemos a Alemania y, en particular, a Olaf Scholz. Así que estoy muy contenta, claro, del resultado de las elecciones. ¿Le gustaría, entonces, que la oposición en España, por ejemplo, el Partido Popular, que este fin de semana celebra en Valencia una convención para reforzar la imagen presidenciable de su presidente, tomara como referencia el trabajo de Merkel en Europa? ¿Echa de menos un comportamiento similar al de Merkel? A mí me gustaría mucho tener una oposición más homologable en nuestro país, efectivamente, porque el Partido Popular se ha instalado en el NO. Esta misma semana han votado en contra de la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. Han votado en contra de la reforma de la Constitución para dignificar el tratamiento de las personas con discapacidad. Están instalados en el NO. Todas las semanas estamos viendo que se oponen a todo, con una actitud muy destructiva, basada en el insulto y la bronca. Y yo espero, de verdad, que cambien de actitud. Lo digo cada semana en las sesiones de control, porque creo que los ciudadanos se merecen una oposición que esté a la altura, francamente, del momento que estamos viviendo, y que intente ayudar a encontrar soluciones y a salir adelante de la mejor forma posible. Nuestro Gobierno no ha dejado de actuar. Estamos comprometidos y entregados a tratar de mejorar la vida de la gente y a desplegar este plan de recuperación. Es una agenda de futuro, es una agenda de esperanza y de confianza en España. Y yo no entiendo que la oposición no vea que esta es una oportunidad positiva y de hacer algo por su país. Dos asuntos ya, simplemente, antes de terminar, agradeciéndole su presencia. En la mesa de diálogo de Cataluña, una parte de los españoles no le gusta que se diálogue con Cataluña. El Gobierno considera que es una vía para llegar a la pacificación, aunque quizá esa no sea la palabra correcta, porque no hay ninguna guerra tampoco. Pero ve, por ejemplo, a Esquerra Republicana de Cataluña ya, por fin, en el camino correcto, en el de romper amarras con el ala más dura del soberanismo. Espero que sí. Espero que su disposición a sentarse sea un síntoma de un cambio de perspectiva y la constatación de que las vías unilaterales no llevan a ningún lugar y, sobre todo, que sea mirando al futuro, porque todos recordamos la situación dramática que vivimos hace tres años, cuatro o ya. Yo recuerdo perfectamente cómo era la situación cuando llegamos al Gobierno. No olvidaré jamás ese Consejo de Ministros que celebramos en Barcelona, el grado de crispación, de violencia, de enfrentamiento que había entre los catalanes. Y yo creo que en estos tres años, con una visión muy clara de lo que quería el presidente Sánchez, tengo que decir que él ha liderado esta actitud y esta agenda positiva para Cataluña y para el conjunto de España. Una agenda basada en la concordia, en el diálogo, el entendimiento, el respeto al que piensa de una manera diferente. Creo que hemos avanzado mucho, y por eso yo lo tengo muy claro, no hay que mirar atrás. Hay que mirar hacia delante sobre la base del diálogo y la concordia, que es la única garantía de poder avanzar como país. Cataluña es una parte muy importante de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra economía. Y tenemos que asegurarnos de que se restablece la concordia entre los catalanes. Igual que en el pasado se ha hecho con otras partes del territorio español. Esa es la fortaleza y la grandeza de España, creo yo. Última pregunta, porque evidentemente tiene una implicación con La Rioja. El líder polisario Brian Galli estuvo hace unos meses ingresado en el Hospital de Logroño. Esa es la implicación con La Rioja. Pero para ustedes, para el gobierno de España, no sé si se ha convertido ese asunto, esa llegada del líder polisario a nuestro país en un dolor de cabeza con la instrucción judicial del caso. ¿Les preocupa algo? No, porque el gobierno siempre actúa dentro de la ley y en este momento el único mensaje tiene que ser de respeto, por supuesto, a las autoridades judiciales, pero plena confianza en que el gobierno, todos los miembros y todos los funcionarios actúan siempre dentro de la ley. Y fíjese estos días, además, el tema de Argelia, cambio de tercio, pero bueno, así puedo señalar, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos ocupándonos también de todos los temas energéticos? Con la pregunta que usted me señalaba, el ministro de Asuntos Exteriores ha estado en Argelia esta misma semana, porque evidentemente queremos garantizar el suministro de gas y poder tener tranquilidad con respecto a las perspectivas en este tema. Es decir, que estamos ocupados de los temas que verdaderamente son importantes para nuestro país y que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos y de las empresas. Pues muchas gracias, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Asuntos Económicos y de Transición Digital. Por cierto, cada vez los nombres de los ministerios son más complicados, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Pero es que ¿cómo le llamamos? Si no es transformación digital o transición digital, ¿no? Es difícil encontrar otra forma de... y tiene que ser visible porque es muy importante. Todo cambia, evidentemente. Muchas gracias, señora Calviño, por estar con nosotros en el siguiente punto de encuentro. Esperemos vernos pronto otra vez por La Rioja. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y vamos ya con el desarrollo de lo que ha sido la actualidad en este primero de octubre.